1001. Volvamos a Nazaret, donde en su oratorio estaba la princesa de los ángeles atenta al espectáculo de las batallas de su Hijo Santísimo, mirándolas con divina luz por el modo que he dicho, y recibiendo juntamente continuas embajadas con sus mismos ángeles que iban y venían con ellas al Salvador del mundo. Hizo la Divina Señora las mismas oraciones que su Hijo Santísimo. Y al mismo tiempo, para entrar en el conflicto de la tentación, y peleó juntamente con el dragón, aunque invisiblemente y en espíritu, y desde su retiro, anatematizó a Lucifer y sus secuaces, y los quebrantó, cooperando en todo con las acciones de Cristo nuestro Señor en favor nuestro. 1001. Y cuando conoció que el demonio llevaba al Señor de una parte a otra, lloró amargamente, porque la malicia del pecado obligaba a tal permisión y dignación del Rey de los Reyes y Señor de los Señores. 1001. Y en todas las victorias que alcanzaba del demonio, hizo nuevos cánticos y lobores a la Divinidad y Humanidad Santísima. 1001. Y estos mismos le cantaron los ángeles al Señor. 1001. Y con ellos le envió a la Gran Reina la enhorabuena del vencimiento y beneficio que con él hacía todo el linaje humano. 1001. Y su majestad, por medio de los mismos embajadores, la consoló, y dio también la enhorabuena de lo que había hecho y trabajado con Lucifer, imitando y acompañando a su majestad. 1002. Y porque habiendo sido compañera fiel y partícipe del trabajo y del ayuno, era justo que lo fuese también en el consuelo, 1001. La envió el amantísimo Hijo de la comida que los ángeles le habían servido, y les mandó la llevasen y administrasen a su Madre Santísima. 1001. Y fue cosa admirable que gran multitud de las mismas aves que asistían a la vista del Señor, 1001. Se fueron tras los ángeles a Nazaret, aunque con más tarde vuelo, pero muy ligero, 1001. Y entraron en casa de la Gran Reina y Señora del Cielo y Tierra. 1001. Y cuando estaba comiendo el manjar que su Hijo Santísimo le había remitido con los ángeles, 1001. Se presentaron a ella con los mismos cánticos y gorjeos que habían hecho en presencia del Salvador. 1001. Comió la Divina Señora de aquel manjar celestial, ya mejorado en todo, por venir de mano del mismo Cristo y bendito por ella. 1001. Y con este alimento quedó recreada y fortalecida en los efectos de tan largo y astinente ayuno. 1001. Dio gracias al Todopoderoso y humillose hasta la tierra. 1001. Y fueron tales y tantos los actos heroicos de virtudes en que se ejercitó esta gran reina en el ayuno y en las tentaciones de Cristo, que no es posible reducir a palabras lo que vence a nuestro discurso y capacidad. 1001. Verémoslo en el Señor cuando le gocemos, y entonces le daremos la gloria y alabanza por tan inefables beneficios que le debe todo el linaje humano. 1001. Pregunta que dice a la Reina del Cielo María Santísima. 1003. Reina de todos los cielos y Señora del Universo, la dignación de vuestra clemencia me da confianza para que como a mi Maestra y Madre de la Sabiduría, os propongo una duda que se me ofrece sobre lo que en este y otros capítulos me ha manifestado vuestra divina luz y enseñanza de este manjar celestial que los santos ángeles administraron a nuestro Salvador en el desierto, que entiendo sería de la misma condición de otros de quien tengo entendido y escrito sirvieron a su majestad y a vos en algunas ocasiones que por la disposición del mismo Señor os faltaba el alimento común de la tierra. 1004. Y le he llamado a manjar celestial porque no he tenido otros términos para explicarme, y no sé si estos son a propósito, porque dudo de dónde venía esta comida y qué calidad tenía. 1005. Y en el cielo no entiendo haya manjares para alimentar los cuerpos, pues allá no será necesario este modo de vida y alimento terreno. 1005. Y aunque los sentidos tengan en los bienaventurados algún objeto deleitable y sensible, y el gusto sienta algún sabor como los demás, juzgo que no es esto por comida ni alimento, sino por otro modo de redundancia de la gloria del alma, que participará el cuerpo y sus sentidos, por admirable modo cada uno, según su natural condición sensitiva, sin la imperfección y grosería que tienen ahora en la vida mortal, los sentidos y las operaciones y sus objetos. De todo esto deseo ser enseñada, como ignorante, de vuestra piadosa y maternal digna acción. Respuesta y doctrina de la Divina Señora. 1004. Hija mía, bien, has dudado, porque es verdad que en el cielo no hay manjares ni alimento material, como lo has entendido y declarado, pero el manjar que los ángeles administraron a mi Hijo Santísimo y a mí, en la ocasión que has escrito, con propiedad de llama celestial. Este término te di yo, para que lo declarases, porque la virtud de aquel alimento se la dieron del cielo y no de la tierra, donde todo es grosero, muy material y limitado. Y para que entiendas la condición de aquel manjar y el modo con que le forma la Divina Providencia, debes advertir que cuando su dignación disponía, alimentarnos y suplir la falta de otra comida con esta, que milagrosamente nos enviaba con los santos ángeles, por voluntad del mismo Señor, usaba de alguna cosa material, que la más ordinaria era agua, por su claridad y simplicidad, y porque el Señor para estos milagros no quiere cosas muy compuestas, otras veces era pan y algunas frutas, y a cualquiera de estas cosas, daba el poder divino tal virtud y sabor, que excedía como el cielo de la tierra a todos los manjares, regalos y gustos de la tierra, y no hay en ella a qué lo comparar, porque todo es insípido y sin virtud en comparación de este manjar del cielo. Y para que lo entiendas mejor te servirán los ejemplos siguientes, el primero, del pan subsinericio, 3 de Reyes 19.6 que dio a Elías, y era de tal virtud que le confortó para caminar hasta el monte Oreb. El segundo, del maná, que se llama pan de ángeles, porque ellos le preparaban cuajando el vapor de la tierra. Exo 16.14 Y así condensado y dividido en forma de granos, le derramaban en ella, y tenían tanta variedad de sabores, como dicen las escrituras, y su virtud era muy poderosa para alimentar el cuerpo. El tercer ejemplo es el milagro que hizo mi hijo santísimo en las bodas de Cana, convirtiéndolo el agua en vino, y dando tan excelente sabor y virtud al vino, como parece de la admiración que tuvieron los que le gustaron. Juan 2.10 Mil 5 A este modo, el poder divino, daba virtud y gusto o sabor sobrenatural al agua, o la convertía en otro licor suavísimo y delicado, y la misma virtud, daba el pan o fruta, dejándolo todo más espiritualizado. Y esta comida alimentaba al cuerpo, y deleitaba el sentido, y reparaba las fuerzas con admirable modo, dejando la flaqueza humana corroborada, ágil y pronta para las obras penales, y esto era sin hastío ni gravamen del cuerpo. De esta condición fue la comida, que sirvieron los ángeles a mi hijo santísimo después del ayuno, y la que entonces y en otras ocasiones recibimos con mi esposo San José, que también la participaba. Y con algunos amigos y siervos del Altísimo, ha mostrado su majestad esta liberalidad, regalándolos con semejantes manjares, aunque no tan frecuentemente, ni con tantas circunstancias milagrosas, como sucedió con nosotros. Con esto respondo a tu duda. Advierta ahora la doctrina perteneciente a este capítulo. Mil seis. Y para que mejor se entienda, lo que en él has escrito, Quiero que adviertas tres motivos que tuvo mi hijo santísimo, entre otros, para entrar en la batalla con Lucifer y sus ministres infernales, porque esta inteligencia te dará mayor luz y esfuerzo contra ellos. El primero fue destruir el pecado y la semilla, que por la caída de Adán, sembró este enemigo en la naturaleza humana, con los siete vicios capitales, soberbia, avaricia, lujuria, y los demás, que son las siete cabezas de este dragón. Y porque fue arbitrio de Lucifer, que para cada uno de estos siete pecados, estuviese destinado a un demonio, que fuese como presidente de los demás, para hacer guerra a los hombres con estas armas, distribuyéndolas entre sí mismos, y destinándose los mismos enemigos a tentar con ellas, y pelear con este orden confuso de que hablaste en la primera parte. Por esto mi Hijo Santísimo entró en la batalla con todos estos príncipes de tinieblas y los venció, y quebrantó las fuerzas a todos con el poder de sus virtudes. Y aunque en el Evangelio, sólo de tres tentaciones se hacen mención, porque fueron más visibles y manifiestas, pero a más se extendió la batalla y el triunfo, porque a todos estos principales demonios y sus vicios, venció Cristo mi Señor. Y a sus vicios la soberbia con humildad, la ira con su más de hombre, la avaricia con el desprecio de las riquezas, y a este modo, los otros vicios y pecados capitales. Y el mayor quebrante y cobardía que cobraron estos enemigos, la tuvieron después, que conocieron al pie de la cruz con certeza, que era verbo humanado, el que los había vencido y oprimido. Y con esto desconfiaron mucho, como diría adelante, de entrar en batalla con los hombres, si ellos se aprovecharan de la virtud y victorias de mi Hijo Santísimo. 1007 El segundo motivo de su pelea fue obedecer al Eterno Padre, que no sólo le mandó morir por los hombres y redimirlos con su pasión y muerte, sino también que entrase en este conflicto con los demonios y los venciese, con la fuerza espiritual de sus incomparables virtudes. El tercero y consiguiente a estos fue dejar a los hombres el ejemplar y enseñanza para vencer y triunfar de sus enemigos, y que ninguno de los mortales extrañase el ser tentado y perseguido de ellos, y todos tuviesen ese consuelo en sus tentaciones y peleas, que primero las padeció su Redentor y Maestro en sí mismo, aunque en algún modo fueron diferentes, pero en sustancia fueron las mismas, y con mayor fuerza y malicia de Satanás. Permitió Cristo mi Señor que Lucifer estrenase el furor de sus fuerzas con su majestad, para que su potencia divina se las quebrantase, y que hacen más débiles para las guerras que habían de hacer a los hombres, y ellos le venciesen con más facilidad si se aprovechaban del beneficio que en esto les hacía su Redentor. 1008 Todos los mortales necesitan de esta enseñanza, si han de vencer al demonio, pero tú, hija mía, más que muchas generaciones, porque la indignación de este dragón es grande contra ti, y tu naturaleza flaca para resistir, si no te vales de mi doctrina y de este ejemplar. En primer lugar, has de tener vencidos al mundo y a la carne, a esta, mortificándola con prudente rigor, que al mundo huyendo y retirándote de criaturas al secreto de tu interior. Y entre ambos juntos, estos dos enemigos los vencerás, con no salir de él, ni perder de vista el bien y luz que allí recibes, y no amar cosa alguna visible, más de lo que permite la caridad bien ordenada. Y en esto te renuevo la memoria, y el precepto estrechísimo que muchas veces te he puesto, porque te dio el Señor natural para no amar poco, y queremos que esta condición se consagre toda por entero y con plenitud a nuestro amor. Y a un solo movimiento de los apetitos, no has de consentir con la voluntad, por más leve que parezca, ni una acción de tus sentidos has de admitir, si no fuere para la exaltación del Altísimo, y para hacer, o padecer algo, por su amor y bien de tus prójimos. Y si en todo me obedeces, yo haré que seas guarnecida y fortalecida, contra este curé del dragón, para que pelees las guerras del Señor, y penderán de ti mil escudos, cantares cuatro cuatro, con que puedas defenderte y ofenderle. Pero siempre estarás advertida de valerte contra Él de las palabras sagradas y de la Divina Escritura, no atravesando razones ni muchas palabras con tan astuto enemigo, porque las criaturas flacas no han de introducir conferencias ni palabras con su mortal enemigo y maestro de mentiras. Pues mi Hijo Santísimo, que era todopoderoso y de infinita sabiduría, no lo hizo, para que con su ejemplo las almas aprendieran este recato, y modo de proceder con el demonio. Ármate con fe viva, esperanza cierta y caridad fervorosa de profunda humildad, que son las virtudes que quebrantan y aniquinan a este dragón. Si a ellas no les osa hacer cara, huye de ellas, porque son poderosas armas para su arrogancia y soberbia. Capítulo 27 Sale Cristo nuestro Redentor del desierto, vuelve a donde estaba San Juan Batista, y ocúpase en Judea en algunas horas, hasta la vocación de los primeros discípulos. Todo lo conocía e imitaba a María Santísima. Mil nueve Habiendo conseguido Cristo Redentor, nuestro gloriosamente los ocultos y altos fines de ayuno y soledad en el desierto, con las victorias que alcanzó del demonio, triunfando de él y de todos sus vicios, determinó su divina majestad de salir del desierto a proseguir las horas de la redención humana, que su eterno Padre le había encomendado. Y para despedirse de aquel yermo, se postró en tierra, confesando y dando gracias a su Padre Eterno, por todo lo que allí había obrado, por la humanidad santísima, en gloria de la divinidad, y en beneficio del linaje humano. Y luego hizo una ferventísima oración y petición para todos aquellos que a imitación suya se retirase, o para toda la vida, o por algún tiempo, a las soledades para seguir sus pisadas, y vacar a la contemplación y ejercicios santos, retirándose del mundo y de sus embarazos. Y el Altísimo Señor le prometió favorecerlos y hablarles al corazón, o sea, Salmo 2.14 Palabras de vida eterna y prevenirlos con especiales auxilios y bendiciones de dulzura. Salmo 24 Si ellos, de su parte, se disponen para recibirlos y corresponder a ellos. Y hecha esta oración, pidió licencia al mismo Señor, como hombre verdadero, para salir de aquel desierto, y asistiendole a sus santos ángeles, salió de él. 1010 Encaminó sus hermosísimos pasos el Divino Maestro hacia Río Jordán, donde su gran precursor San Juan Bautista continuaba su bautismo y predicación, para que con su vista y presencia, diese el Bautista nuevo testimonio de su divinidad y ministerio de Redentor. Y también condescendió su majestad con el afecto del mismo San Juan Bautista, que deseaba de nuevo verle y hablarle, porque con la primera vista y presencia del Salvador, cuando le bautizó San Juan Bautista, quedó el corazón del Santo Precursor, inflamado y herido de aquella oculta y divina fuerza, que atraía así a todas las cosas, y en los corazones más dispuestos, como lo estaba el de San Juan Bautista, prendía este fuego con mayor fuerza y violencia del amor. Llegó el Salvador a la presencia de San Juan Bautista, y fue esta la segunda vez que se vieron. Y antes de hablar otra palabra al bautista, viendo que se llegaba el Señor, dijo a aquellas que refiere el evangelista, Juan 1.29, Ese Agnus Dei, Ese Quittoli Pecatum Mundi, Mirad al Cordero del Señor, mirad al que quita el pecado del mundo. Este testimonio dio el bautista señalando a Cristo nuestro Señor, y hablando con la gente que asistía, con el mismo San Juan Bautista, para ser bautizada, y a oír su predicación, y añadió y dijo, Este es de quien he dicho, que tras de mí venía un varón, que era más que yo, porque era primero que yo fuese, y yo no le conocía, y vine a bautizar en agua para manifestarle. Juan 1.30.31 1011 Dijo el bautista estas palabras, porque antes de llegar Cristo Señor nuestro al bautismo, no le había visto, y tampoco había tenido la revelación de su venida que tuvo allí, como queda declarado en el capítulo 24 de este libro. Y luego añadió el bautista, como había visto el Espíritu Santo descender sobre Cristo en el bautismo. Juan 1.32 Y que había dado testimonio de la verdad, que Cristo era Hijo de Dios. Porque mientras su majestad estuvo en el desierto, le enviaron los judíos de Jerusalén, la embajada que refiere San Juan Evangelista en el capítulo 1, preguntándole quién era, y lo demás que el evangelista dice. Juan 1.19 Y entonces respondió el bautista, que él bautizaba en agua, y que en medio de ellos había estado el que no conocían, porque había estado entre ellos en el río Jordán, y que venía atrás de él, y no era digno de desatar el lazo de su calzada. De manera que cuando nuestro Salvador volvió del desierto, a verse la segunda vez con el bautista, entonces le llamó Cordero de Dios, y refirió el testimonio que poco antes había dado a los fariseos, y añadió lo demás, de que había visto al Espíritu Santo sobre su cabeza, como se lo había revelado que lo vería. Y San Mateo añade lo de la voz del Padre, que vino juntamente del cielo, Mateo 3.17 Y también lo dijo San Lucas, Lucas 3.22 Aunque San Juan evangelista, solo refiere lo del Espíritu Santo en forma de paloma, Juan 1.32 Porque el bautista no declaró a los judíos más que esto. 1012 Esta fidelidad que tuvo el precursor en confesar que no era Cristo, y en dar los testimonios de su divinidad que se han dicho, conoció a la reina del cielo desde su retiro, y en retorno pidió al Señor lo premiase y pagase a su fidelísimo siervo San Juan Bautista. Y así lo hizo el Todopoderoso con liberal mano, porque en su divina aceptación quedó el bautista levantado sobre todos los nacidos de las mujeres, porque no admitió la honra que le ofrecían de Mesías. 1013 Determinó el Señor darle la que sincero era capaz de recibir entre los hombres, y, en esta misma ocasión, que se vieron Cristo Redentor nuestro y San Juan Bautista, fue el gran precursor lleno de nuevos dones y gracias del Espíritu Santo. Y porque algunos de los circunstantes, cuando oyeron de sí, exe Agnus Dei, advirtieron mucho en las razones del bautista, y le preguntaron quién era aquel de quien así hablaba. Dejándole del Salvador informado a los oyentes de la verdad con las razones arriba referidas, se desvió su majestad y se fue de aquel lugar, encaminándose a Jerusalén, y habiendo estado muy poco tiempo en presencia del bautista, pero no fue vía recta de la ciudad santa. Antes anduvo muchos días primero por otros lugares pequeños, enseñando disimuladamente a los hombres y dándoles noticia de que el Mesías estaba en el mundo, y encaminándolos con su doctrina a la vida eterna, y a muchos al bautismo de San Juan Bautista, para que se preparasen con la penitencia para recibir la redención. 1013 ¿No dicen los evangelistas dónde estuvo nuestro Salvador en este tiempo después del ayuno? ¿Y qué obras hizo? Ni el tiempo que se ocupó en ellas. Pero lo que sé, me ha declarado, es que estuvo su majestad casi diez meses en Judea, sin volver a Nazaret a ver a su Madre Santísima, y entrar en Galilea. Hasta que llegando en otra ocasión, a verse con el bautista, le dijo, segunda vez, Exeanus Dei, y le siguieron San Andrés y los primeros discípulos que oyeron al bautista decir estas palabras, Juan 1.35.42 Y luego llamó a San Felipe, como lo refiere San Juan Evangelista, Juan 1.43 Estos diez meses gastó el Señor en ilustrar las almas y prevenirlas con auxilios, doctrina y admirables beneficios, para que despertasen del olvido en que estaban, y después, cuando comenzase a predicar y hacer milagros, estuviese más prontos para recibir la fe de Redentor y le siguiese, como sucedió a muchos de los que dejaba ilustrados y catequizados. Verdad es que en este tiempo no habló con los fariseos y letrados de la ley, porque estos no estaban tan dispuestos para dar crédito a la verdad de que el Mesías había venido, pues aún después no la admitieron, confirmada con la predicación, milagros y testimonios tan manifiestos de Cristo nuestro Señor. Pero a los humildes y pobres, que por esto merecieron ser primero evangelizados e ilustrados, habló el Salvador en aquellos diez meses, y con ellos hizo liberales misericordias en el reino de Judea, no sólo con la particular enseñanza y ocultos favores, sino con algunos milagros disimulados, con que le admitían por gran profeta y varón santo. Y con este reclamo despertó y movió los corazones de innumerables hombres para salir del pecado y buscar el reino de Dios, que ya se les acercaba con la predicación y redención, que luego quería su majestad obrar en el mundo. 1014 Nuestra Gran Reina y Señora estaba siempre en Nazaret, donde conocía las ocupaciones de su Hijo Santísimo y todas sus obras, así por la Divina Luz que ya he declarado, como por las noticias que le daban sus mil ángeles, y siempre la asistían en forma visible, como queda dicho, en la ausencia de Redentor. Y para imitarlo en todo con plenitud, salió de su retiro al mismo tiempo que Cristo nuestro Salvador del desierto, y como su majestad, aunque no pudo crecer en el amor, le manifestó con mayor fervor después de vencido al demonio con el ayuno y todas las virtudes. Así la Divina Madre, con nuevos aumentos que adquirió de gracia, salió más ardiente y oficiosa para imitar las obras de su Hijo Santísimo en beneficio de la salvación humana, y hacer de nuevo el oficio de precursora para manifestación del Salvador. Salió la Divina Maestra de su casa de Nazaret a los lugares circunvecinos, acompañada de sus ángeles, y con la plenitud de su sabiduría, y con la potestad del reino y señora de las criaturas, hizo grandes maravillas, aunque disimuladamente, al modo que obraba en Judea del verbo humanado. Dio noticia de la venida del Mesías, sin manifestar quién era, enseñó a muchos el camino de la vida, sacaba a los de pecado, arrojaba a los demonios, ilustraba las tinieblas de los engañados e ignorantes, preveníalos para que admitiesen la redención, creyendo en su autor. Y entre estos beneficios espirituales, hacía muchos corporales, sanando enfermos, consolando a los afligidos, visitando a los pobres, y, aunque eran más frecuentes, estas obras con las mujeres, también hizo muchas con los varones, que si eran despreciados y pobres, no perdían estos socorros, y felicidad de ser visitados, de la señora de los ángeles, y de todas las criaturas. 1015 En estas salidas ocupó la divina reina, el tiempo que su hijo santísimo andaba en Judea, y siempre la imitó en todas sus obras, hasta en andar a pie, como su divina majestad, y aunque algunas veces volvía a Nazaret, luego continuaba sus peregrinaciones. Y en estos diez meses comió muy poco, porque aquel manjar celestial, que le envió su hijo santísimo del desierto, como dije en el capítulo pasado, quedó tan alimentada y confortada, que no solo tuvo fuerzas para andar a pie por muchos lugares y caminos, sino también para no sentir tanto la necesidad de otro alimento. Tuvo asimismo a la Vietísima Señora noticia, de lo que San Juan Bautista hacía predicando, y bautizando en las riberas, berrío Jordán, como se ha dicho. Y también le envió algunas veces muchos de sus ángeles a que le consolase, y gratificase en la lealtad que mostraba a su Dios y Señor. Entre estas cosas padecía la amorosa madre, grandes deliquios de amor, con el natural y santo afecto, que apetecía la vista y presencia de su hijo santísimo, cuyo corazón estaba arido, de aquellos divinos y castísimos clamores. Y antes de volver su majestad a verla, y consolarla, y dar principio a sus maravillas y predicación en lo público, sucedió lo que diré en el capítulo siguiente. Doctrina que me dio la Reina del Cielo María Santísima 1016 Hija mía, en dos importantes documentos te doy la doctrina de este capítulo. El primero, que amen la soledad y la procures guardar con singular aprecio, para que te alcance las bendiciones y promesas, que mi santísimo Hijo mereció y prometió, a los que en esto le imitare. Procura siempre estar sola, cuando por virtud de la obediencia, no te hallares obligada a conversar con las criaturas, y entonces, si sales de tu soledad y retiro, llévale contigo en el secreto de tu pecho, de manera que no te alejen de él los sentidos exteriores, ni el uso de ellos. En los negocios sensibles, has de estar de paso, y en el retiro y desierto del interior, muy de asiento. Y para que allí tenga soledad, no des lugar a que entren imágenes, ni especies de criaturas, que tal vez ocupan más que ellas mismas, y siempre embarazan y quitan la libertad del corazón. Y ni la cosa sería que tú, le tuvieras en alguna, ni alguna estuviera en él. Lo quiere mi Hijo Santísimo, y yo quiero lo mío. El segundo documento, es que, en primer lugar, atiendas al aprecio de tu alma, para conservarla en toda pureza y candidez. Y sobre esto, aunque es mi voluntad que trabajes, por la justificación de todas, pero en particular, quiero que imites a mi Hijo Santísimo y a mí, en lo que hicimos, con los más pobres y despreciados del mundo. Estos párvulos piden muchas veces, el pan del consejo y doctrina, y no hayan quien, se le comunique y reparta. Lamentaciones 4.4 Como a los más pálidos y ricos del mundo, que tienen muchos ministros, que los aconsejen. De estos pobres y despreciados, llegan muchos a ti. Admítelos con la compasión que sientes. Consuélalos y acarícialos, para que con su sinceridad, admitan la luz y el consejo. Que a los más sagaces, se ha de dar diferentemente. Y procura granjear a aquellas almas, que entre las misterias temporales, son preciosas en los ojos de Dios. Y para que en ellos y los demás, no malogren el fruto de la redención. Quiero que trabajes sin cesar, ni darte por satisfecha hasta morir, si fuera necesario en esta demanda. Capítulo 28 Comienza Cristo Redentor, nuestro, a recibir y llamar a sus discípulos, en presencia al Bautista, y da principio a la predicación. Manda al Altísimo a la Divina Madre, que le sigue. 1017 A los diez meses después del ayuno, que nuestro Salvador andaba en los pueblos de Judea, obrando como en secreto grandes maravillas, determinó manifestarse en el mundo. No porque antes hubiese hablado en oculto, de la verdad que enseñaba, sino porque no se había declarado por Mesías, y Maestro de la Vida, y llegaba ya el tiempo de hacerlo, como por la sabiduría infinita estaba determinado. Para esto volvió su majestad a la presencia de su precursor y bautista, Juan, porque mediante su testimonio, que le tocaba de oficio darle al mundo, se comenzase a manifestar la luz en las tinieblas, Juan 1.5 Tuve inteligencia el bautista, por revelación divina, de la venida del Salvador, y que era tiempo de darse a conocer por Redentor del mundo, y verdadero Hijo del Eterno Padre. Y estando prevenido San Juan Bautista, con esta ilustración, vio al Salvador, que venía para él, y exclamando con admirable júbilo, de su espíritu en presencia de sus discípulos, dijo, Exeanus Dei, mirad al Cordero de Dios, Juan 1.29 Este es. Correspondió este testimonio y suponía, no solo al otro, que con las mismas palabras había dado a otras veces el mismo precursor, pero también a la doctrina, que más en particular había enseñado a sus discípulos, que asistía más a la enseñanza al bautista. Y fue como decirles, ¿Veis? Ahí al Cordero de Dios, de quien os he dado noticia, que ha venido a redimir al mundo, y abrir el camino del cielo. Esta fue la última vez que vio el bautista a nuestro Salvador, por el orden natural, aunque por otro sobrenatural, le vio en su muerte, y tuvo su presencia, como después diré en su lugar. 1.018 Oyeron a San Juan Bautista, dos de los primeros discípulos que con él estaban, y en virtud de su testimonio, y de la luz y gracia que interiormente recibieron de Cristo nuestro Señor, le fueron siguiendo, y convirtiéndose a ellos su majestad, amorosamente les preguntó, ¿Qué buscaban? Y respondieron ellos que querían saber dónde tenía su morada. Y con esto los llevó consigo, y estuvieron con él aquel día, como lo refiere el evangelista San Juan. El uno de estos dos dice, que era San Andrés, hermano de San Pedro, y no declara el nombre del otro, pero según lo que he conocido, era el mismo San Juan evangelista, aunque no quiso declarar su nombre, por su gran modestia. Pero él y San Andrés fueron las primicias del apostolado en esta primera vocación, porque fueron los que primero siguieron al Salvador, solo por testimonio exterior del Bautista, de quien eran discípulos, sin otra vocación sensible del mismo Señor. Luego San Andrés buscó a su hermano Simón, y le dijo cómo había topado al Mesías, que se llamaba Cristo, y le llevó a él, y mirándole su majestad le dijo, tú eres Simón, hijo de Joná, y te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro. Juan 1.42 Sucedió todo esto en los confines de Judea, y determinó el Señor entrar el día siguiente en Galilea, y ayudó a San Felipe, y le llamó diciéndole que le siguiese, y luego Felipe llamó a Natanael, y le dio cuenta de lo que le había sucedido, y cómo habían hallado al Mesías, que era Jesús de Nazaret, y llevóle a su presencia. Y habiendo pasado con Natanael las pláticas que refiere San Juan, en el fin del capítulo 1 de su Evangelio, Juan 1.43 1.51 Entró en el discipulado de Cristo nuestro Señor en el quinto lugar, 1.1019 Con estos cinco discípulos, que fueron los primeros fundamentos para la fábrica de la nueva iglesia, entró Cristo nuestro Salvador predicando y bautizando públicamente por la provincia de Galilea. Y esta fue la primera vocación de estos apóstoles, en cuyos corazones, desde que llegaron a su verdadero Maestro, encendió nueva luz y fuego del divino amor, y los previno con bendiciones de bolsura. No es posible encarecer dignamente lo mucho que le costó a nuestro divino Maestro, la vocación y educación de estos y de los demás discípulos para fundar la iglesia. Buscólos con solicitud y grandes diligencias, llamólos con poderosos, frecuencias y eficaces auxilios de su gracia, ilustrólo e iluminó sus corazones con dones y favores incomparables, admitiólos con admirable clemencia, criólos con tan dulcísima leche de su doctrina, sufriólos con invencible paciencia, acariciólos como amantísimo Padre a hijos tiernos y pequeñuelos, y como la naturaleza es torpe y ruda, para las materias altas, espirituales y delicadas del interior, en que no sólo habían de ser perfectos discípulos, sino consumados maestros del mundo y de la iglesia, venía a ser grande la obra para formarlos y pasarlos del estado terreno al celestial y divino, a donde los levantaba con su doctrina y ejemplo. Altísima enseñanza de paciencia, mansedumbre, caridad y justicia, dejó su majestad en nuestra obra para los prelados, príncipes y cabezas que gobiernan súbditos de lo que deben hacer con ellos. No fue menor la confianza que nos dio a los pecadores de su paternal cremencia, pues no se acabó en los apóstoles y discípulos sufriendo sus faltas y menguas, sus inclinaciones y pasiones naturales. Antes bien se estrenó en ellos con tanta fuerza y admiración para que nosotros levantemos el corazón y no desmayemos entre las innumerables imperfecciones de nuestra condición terrena y flágil. Mil veinte Todas las obras y maravillas que nuestro Salvador hacía en la vocación de los apóstoles y discípulos y en la predicación. Conocía a la Reina del Cielo por los medios que dejó repetidos. Y luego daba gracias al Eterno Padre por los primeros discípulos y en su espíritu lo reconocía y admitía por hijos espirituales, como lo eran de Cristo nuestro Señor y los ofrecía a su majestad divina con nuevos cánticos de alabanza y júbilo de su espíritu. Y en esta ocasión de los primeros discípulos tuvo una visión particular en que le manifestó el Altísimo de nuevo la determinación de su voluntad santa y eterna sobre la disposición de la redención humana y el modo como se debía de comenzar y ejecutar por la predicación de su Hijo Santísimo. Y dijola al Señor Hija mía y paloma mía escogida entre millares Necesario es que acompañes y asistas a mi unigénito y tuyo en los trabajos que ha de padecer en la obra de la redención humana. Ya se llega el tiempo de su aflicción y abrir yo por este medio los archivos de mi sabiduría y bondad para enriquecer a los hombres con mis tesoros. Por medio de su reparador y maestro quiero redimirlos de la servidumbre del pecado y del demonio y derramar la abundancia de mi gracia y dones sobre todos los corazones de los mortales que se dispusieran para conocer a mi Hijo humanado y seguirle como cabeza y guía de sus caminos para la eterna felicidad que les tengo preparada. Quiero levantar del polvo enriquecer a los pobres derribar a los soberbios ensalzar a los humildes alumbrar a los ciegos en las tinieblas de la muerte y quiero engrandecer a mis amigos y escogidos y dar a conocer mi grande y santo nombre. Y en la ejecución de esta mi santa voluntad eterna quiero que tú electe querida mía cooperes con tu amado Hijo y le acompañes sigas y le imites que yo seré contigo en todo lo que hicieres. 1021 Rey Supremo de todo el universo respondió María Santísima de cuya mano reciben todas las criaturas el ser y la conservación aunque este vil gusanillo sea polvo y ceniza hablaré por vuestra dignación divina en vuestra real presencia. Recibid pues oh altísimo Señor y Dios eterno el corazón de vuestra sierma que aparejado fresco para el cumplimiento de vuestro beneplácito. Recibí el sacrificio y el holocausto no sólo de mis labios sino de lo más íntimo de mi alma para obedecer al orden de vuestra eterna sabiduría que manifestáis a vuestra esclava. Aquí estoy postrada ante vuestra presencia y majestad suprema hagas de mí enteramente vuestra voluntad y gusto pero si fuera posible oh poder infinito que yo muriera y padeciera o para morir con vuestro hijo y mío o para excusarle de la muerte este fuera el cumplimiento de todos mis deseos y la plenitud de mi gozo y que la espada de vuestra justicia hiciera en mí la herida pues fui más inmediata la culpa su majestad es impecable por naturaleza y por los dones de su divinidad conozco re injustísimo que siendo vos el ofendido por la injuria de la culpa pide vuestra equidad satisfacción de persona igual a vuestra majestad y todas las puras criaturas distan infinito de esta dignidad pero también es verdad que cualquiera de las obras de vuestro unigénito humanado es sobreabundante para la redención y su majestad ha obrado muchas por los hombres y si con esto es posible que yo muera porque su vida de inestimable precio no se pierde preparada estoy para morir y si vuestro decreto es inmutable concederme Padre y Dios altísimo si es posible que yo emplee mi vida con la suya en esto admitiré vuestra obediencia como la admito en lo que me mandáis que le acompañe y sigan sus trabajos asístame el poder de vuestra mano para que yo acierte a imitarle y cumplir vuestro beneplácito y mi deseo 1022 no puedo con mis razones manifestar más lo que se me ha dado a entender de los actos heroicos y admirables que hizo nuestra gran reina y señora en esta ocasión y mandato del altísimo y el fervor ardentísimo con que deseo morir y padecer o para excusar la pasión y muerte de su hijo santísimo o para morir con él y si los actos fervorosos del amor afectivo aun en las cosas imposibles obligan tanto a Dios que se da por servido y por pagado de ellos cuando nacen de verdadero y recto corazón y los acepta para premiarlos en alguna manera como si fueran obras ejecutadas que tanto sería lo que mereció la madre de la gracia y del amor con el que tuvo en este sacrificio de su vida no alcanzan el pensamiento humano ni el angélico a comprender tan alto sacramento de amor pues le fuera dulce padecer y morir y vino a ser en ella mucho mayor el dolor de no morir con su hijo que el quedar con vida viéndole morir a él y padecer de que iré más en su lugar pero esta verdad se viene a entender la semejanza que tiene la gloria de María Santísima con la de Cristo y la que tuvo su gracia y santidad de esta gran señora con su ejemplar porque todo correspondía a este amor y él se extendió a lo sumo que en pura criatura es imaginable con esta disposición salió nuestra reina de la visión dicha y el altísimo mandó de nuevo a los ángeles que le asistían la gobernase ni sirviesen en lo que había de obrar y ellos lo ejecutaron como fidelísimos ministros del señor y la asistían de ordinario en forma visible acompañándola en todas partes y sirviéndola doctrina que me dio la misma reina y señora 1023 hija mía todas las obras de mi hijo santísimo manifiestan el amor divino con las criaturas y cuan diferente es del que ellas tienen entre sí mismas porque como son tan escasas coartadas y avarientas y sin eficacia no se mueven de ordinario para amarse sino las provoca algún bien que suponen en lo que aman y así el amor de una criatura nace del bien que haya en el objeto pero el amor divino como se origina de sí mismo y es eficaz para hacer lo que quiere no busca la criatura suponiéndola digna antes la ama para hacerla con amarla y por esta razón ninguna alma debe desconfiar de la bondad divina pero tampoco por esta verdad y suponiéndola ha de fiar vana y temerariamente esperando que el amor divino obre en ella los efectos de gracia que desmerece porque en este amor y dones guarda al altísimo un orden de equidad ocultísima a las criaturas y aunque a todas las ama y quiere que sean salvas pero en la distribución de estos dones y efectos de su amor que a nadie niega hay cierta medida y peso del santuario con que se dispensan y como la criatura no puede investigar ni alcanzar este secreto ha de procurar que no pierda ni deje vacía la primera gracia y vocación porque no sabe si por esta ingratitud desmerecerá la segunda y solo puede saber que no se le negará si no se hiciera indigno comienzan estos efectos del amor divino en el alma por la interior ilustración para que en presencia de la luz sean los hombres redarguidos y convencidos de sus pecados y mal estado y del peligro de la eterna muerte pero la soberbia humana los hace tan estultos y graves de corazón que son muchos los que resisten a la luz otros son tardos en moverse y nunca acaban de responder y por esto malogran la primera eficacia del amor de Dios y se imposibilitan para otros efectos y como sin el socorro de la gracia no puede la criatura evitar el mal ni hacer el bien ni conocerlo de aquí nace el arrojarse de un abismo entre otros muchos porque malogrando y echando de sí la gracia y desmereciendo otros auxilios viene a ser inexcusable la ruina inabonables pecados despeñándose de unos en otros 1024 atiende pues carísima a la luz que en tu alma ha obrado el amor del muy alto pues por la que has recibido en la noticia de mi vida cuando no tuvieras otra quedabas tan obligada que si no correspondes a ella serás en los ojos de Dios y míos y en presencia de los ángeles y hombres más reprensible que ninguno otro de los nacidos sírvate también de ejemplo lo que hicieron los primeros discípulos de mi santísimo hijo y la prontitud con que le siguieron y le imitaron y aunque el tolerarlos sufrirlos y crearlos como su majestad lo hizo fue especialísima gracia ellos también correspondieron y ejecutaron la doctrina de su maestro y aunque eran frágiles en la naturaleza no se imposibilitan para recibir otros mayores beneficios de la divina diestra y extendían sus deseos a mucho más de lo que alcanzaban sus fuerzas y en obrar estos afectos de amor con verdad y fineza quiero que me emites a mí en lo que para este fin te he declarado en mis obras y los deseos que tuve de morir por mi hijo santísimo y con él si me fuera conseguido prepara tu corazón para lo que te mostraré adelante de la muerte de su majestad y lo demás de mi vida aunque obrarás lo más perfecto y santo y te advierto hija mía que tengo una queja del linaje humano y es muy general que otras veces te la he insinuado por el olvido y poca atención de los mortales para entender y saber lo que mi hijo y yo trabajamos por ellos y consuélanse con creerlo por mayor y como ingratos no pesan el beneficio que de cada hora reciben ni el retorno que merecen no me des tú este disgusto pues te hago capaz y participante de tan venerables secretos y magníficos sacramentos en los cuales hallarás luz doctrina enseñanza y la práctica de la perfección más alta y encumbrada levántate a ti sobre ti obra diligente para que se te dé gracia y más gracia y correspondiendo a ella congregues muchos merecimientos y premios eternos capítulo 29 vuelvo a Cristo nuestro salvador con los primeros cinco discípulos a Nazaret bautiza a su madre santísima y lo que en todo esto sucedió 1025 el místico edificio de la iglesia militante que se levanta hasta lo más alto y escondido de la misma divinidad todo se funda en la firmeza incontrastable de la santa fe católica que nuestro redentor y maestro como prudente y sabio arquitecto acentó en ella y para asegurar en esta firmeza las primeras piedras fundamentales que fueron los primeros discípulos que llamó como queda dicho desde luego comenzó a informarlos de las verdades y misterios que tocaban a su divinidad y humanidad santísima y por quedándose a conocer por verdadero mesías y redentor del mundo que por nuestra salvación había bajado del seno del padre a tomar carne humana era como necesario y consiguiente les declarase el modo de su encarnación en el vientre virginal de su madre santísima y convenía que la conociesen y venerasen por verdadera madre y virgen les dio noticia de este divino misterio entre los demás que tocaban a la unión hipostática y redención y con este catecismo y doctrina celestial fueron alimentados estos nuevos hijos primogénitos del salvador antes que llegasen a la presencia de la gran reina señora concibieron concibieron de ella divina su excelencia sabiendo que era virgen antes del parto en el parto y después del parto les infundió cristo nuestro señor una profundísima reverencia y amor con que deseaban desde luego llegar a verla y conocer tan divina criatura y esto hizo el señor como quien celaba tanto la honra de su madre y por lo que a los mismos discípulos les importaba tenerla en tan alto concepto y veneración y aunque todos en este favor quedaron divinamente ilustrados quien más se señaló en este amor fue San Juan Evangelista y desde que oyó a su divino maestro hablar de la dignidad y excelencia de su madre purísima fue creciendo en el aprecio y estimación de su santidad como quien era señalado y prevenido para gozar de mayores privilegios en el servicio de su reina como adelante iré y consta de su evangelio 1026 pidieron estos cinco primeros discípulos al señor que les diese aquel consuelo de ver a su madre y reverenciarla y concediéndoles esta petición caminó vía recta Nazaret después que entró en Galilea aunque siempre fue predicando y enseñando en público declarándose por maestro de la verdad y vida eterna y muchos comenzaron a oírle y acompañarlo llevados de la fuerza de su doctrina y de la luz y gracia que derramaba en los corazones que le admitían aunque no llamó por entonces a su séquito más de a los cinco discípulos que llevaban y el digno de advertencia que con haber sido tan ardiente la devoción que estos concibieron con la divina señora y tan manifiesta para ello la dignidad que tenía entre las criaturas con todo eso todos callaron su concepto y para no publicar lo que sentían y conocían eran como mudos e ignorantes de tantos misterios disponiendo la sila sabiduría del cielo porque entonces no convenía esta fe en el principio de la predicación de Cristo ni hacerla común entre los hombres nacía entonces el sol de justicia a las almas y era necesario que su resplandor se extendiese por todas las naciones y aunque la luna de su madre santísima estaba en el lleno de toda su santidad era conveniente que se reservase oculta para lucir en la noche que dejaría en la iglesia la ausencia de este sol subiendo al padre y todo sucedió así que entonces resplandeció la gran señora como diré en la tercera parte solo se manifestó su santidad y excelencia a los apóstoles para que la conociesen y venerasen y oyesen como adigna madre del redentor del mundo y maestra de toda virtud y santidad 1027 prosiguió su camino nuestro salvador a Nazaret informando a sus nuevos hijos y discípulos no solo en los misterios de la fe sino en todas las virtudes con doctrina y con ejemplos como lo hizo en todo el tiempo de su predicación evangélica y para esto visitaba a los pobres y afligidos consolaba a los tristes y enfermos en los hospitales y en las cárceles y con todos hacía horas admirables de misericordia en los cuerpos y en la sala aunque no se declaró por autor de ningún milagro hasta las bodas de Cana como diré en el capítulo siguiente al mismo tiempo que hacía este viaje nuestro salvador estaba su madre santísima previniéndose para recibirlo con los discípulos que su majestad llevaba porque de todo tuvo noticia la gran señora y para todos hizo auspicio aliñó su pobre morada y previno solicitar la comida necesaria porque en todo era prudentísima y advertida 1028 llegó a su casa el salvador del mundo y la beatísima madre le aguardaba en la puerta donde entrando su majestad a ella se postró en tierra y le adoró besándole el pie y después la mano pidiéndole la bendición y luego hizo una confesión a la santísima trinidad altísima y admirable y a la humanidad y todo en presencia de los nuevos discípulos no sin gran misterio y prudencia de la soberana reina porque a más de dar a su hijo santísimo el culto y adoración que se le debía como verdadero dios y hombre le dio también el retorno de la honra con que le había engrandecido antes con los apóstoles o discípulos y así como el mismo hijo estando ausente les había enseñado la dignidad de su madre y la veneración con que debían tratarla y respetarla así también la prudentísima y fidelísima madre en presencia del mismo hijo quiso enseñar a sus discípulos el modo y veneración con que había de tratar a su divino maestro como a su dios y redentor y así fue que las acciones de tan profunda humildad y culto con que la gran señora trató y recibió a cristo como salvador infundió en los discípulos nueva admiración devoción y reverencia al temor con el divino maestro y para adelante le sirvió de ejemplar y de echado de religión aunque vino a ser maría santísima desde luego maestra y madre espiritual de los discípulos de cristo en la materia más importante del trato familiar con su dios y redentor con este ejemplo de los nuevos discípulos quedaron más devotos de su reino y luego se pusieron de rodillas en su presencia y la pidieron los recibiese por hijos y por esclavos suyos y el primero que hizo este ofrecimiento y reverencia fue san juan evangelista que desde entonces en la estimación y veneración de maría santísima se avantajó a todos los apóstoles y la divina señora le admitió con especial caridad porque el santo era pasible manso y humilde a más del don de su virginidad 1029 hospedó la gran señora a todos los discípulos y sirvió a la comida estando siempre advertida a todas las cosas con solicitud de madre y modestia y majestad de reino que su incomparable sabiduría lo juntaba a todo con admiración de los mismos ángeles y a su hijo santísimo servía en cada las rodillas en tierra con grandiosa reverencia y a estas devotas acciones añadía algunas razones de gran peso que decía a los apóstoles de la majestad de su maestro y redentor para catequizarlos en la doctrina verdaderamente cristiana aquella noche retirados los nuevos huéspedes a su recogimiento el salvador se fue al oratorio de su madre purísima como solía y la humildísima entre los humildes se postró a sus pies como otras veces lo acostumbrado y aunque no tenía culpas que confesarse pidió a su majestad la perdonación lo poco que le servía y correspondía a sus inmensos beneficios porque en la humildad de la gran reina todo lo que hacía le parecía poco y menos de lo que debía al amor infinito y a los dones que él había recibido y así se confesaba por inútil como el polvo de la tierra el señor la levantó del suelo y le habló palabras de vida y salud eterno pero con majestad y serenidad porque en este tiempo la trataba con más severidad para dar lugar al padecer como advertía Río cuando se despidió para ir el salvador al bautismo y al desierto mil treinta pidióle también la beatísima señora a su hijo santísimo que le diese el sacramento del bautismo que había instituido como ya se lo tenía prometido y dije en su lugar y para celebrarle con la digna solemnidad del hijo y de la madre por la divina disposición y ordenación descendieron del cielo innumerable multitud de los coros angélicos en forma visible y con su asistencia el mismo Cristo bautizó a su purísima madre y luego se oyó una voz del eterno padre que dijo esta es mi hija querida en quien yo me recreen y el verbo humanado dijo esta es mi madre muy amada a quien yo elegí y me asestirá en todas mis horas y otra voz del Espíritu Santo dijo esta es mi esposa escogida entre millares sintió y recibió la purísima señora tantos y tan divinos efectos en su alma que no caben en humano discurso porque fue realzada en la gracia y retocada la hermosura de su alma purísima y subió toda a nuevos grados y kilates recibió la iluminación del sello de carácter que causa este sacramento señalando a los hijos de Cristo en su iglesia y a más de los efectos que por sí comunica el sacramento fuera de la remisión del pecado que no le tenía ni le tuvo mereció altísimos grados de gracia por la humildad de recibir el sacramento que se ordenó para la purificación y en la divina señora sucedió al modo que arriba dije de su hijo santísimo en el mérito aunque sola ella recibió aumento de gracia porque Cristo no podía recibirlo hizo luego la humilde madre un cántico y alabanza con los santos ángeles por el bautismo que había recibido y postrada ante su hijo santísimo le dio por él afectosísimas gracias doctrina que me dio la reina del cielo 1031 hija mía veo tu cuidado y emulación santa de la gran dicha de los discípulos de mi hijo santísimo y más de San Juan evangelista mi siervo y favorecido cierto es que yo le amé especialmente porque era purísimo y candidísimo como una sencilla paloma y en los ojos del señor era muy agradable por esto y por el amor que me tenía este ejemplar quiero que te sirva de estímulo para lo que deseo que ores con el mismo señor y conmigo no ignoras carísima que yo soy madre piísima y que admito y recibo con maternales entrañas a todos los que con ferviente y devoto afecto quieren ser mis hijos y siervos de mi señor y con los impulsos de caridad que su majestad me comunicó y los brazos abiertos los abrazaré y seré su intercesora y abogada y tú por más inútil pobre y desválida serás mayor motivo para que se manifieste más mi liberalísima piedad y así te llamo y te convido para que seas mi hija carísima y señalada por mi devota en la iglesia 1032 pero esta promesa se cumplirá con una condición que quiero de tu parte y esta es que si tienes verdaderamente santa emulación de lo que yo amé a mi hijo San Juan Evangelista y del retorno que me dio su amor santo le imites con toda perfección conforme a tus fuerzas y así me lo has de prometer y cumplir sin faltar a lo que te ordeno pero antes quiero que trabajes hasta que en ti muera el amor propio y todos efectos del primer pecado y que se extingan las inclinaciones terrenas que siguen al fómice y te restituyas al estado de sinceridad columbino y sencillez que destruye toda malicia y duplicidad y en todas tus operaciones has de ser ángel pues la dignación del altísimo para contigo es tan liberal que te ha dado luz e inteligencia de ángel más que de criatura humana y yo te solicito estos grandes beneficios y el razón que corresponda de lograr con el entender y conmigo has de tener un incesante afecto y amoroso cuidado de darme gusto y servirme estando siempre atenta a mis consejos y puesto los ojos en mis manos para saber lo que te ordeno y ejecutarlo al punto con esto serás mi hija verdadera y yo tu protectora y madre amorosa son de laилась y antibiñistically y voy a un se van a cuidar